¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¡Vale! ¿Vogani? ¿Qué dijo de Vogani? El de Beethoven es mejor. Sí, quiero ese. Esta no la sé. Esta. Esta sí. Pero esta es muy difícil. Todo juego de piernas. Y cadera, mucha cadera. ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Y usa esto también. ¿Estás bien? Sí. Te caí, te caí. No, la saqué. Pero te enredaste. Tarado, estás en el piso sangrando la nariz. Te caíste. Me duele. ¿De qué te reís? Me duele un poco. Ya me la cae. Exclusivo, pirata, ¿cuál es? ¡No, no, no! Te vas a matar. La cabeza. Te está golpeando mucho. No pongas otra ficha. Veá. Hay que practicar. Ya va a salir. Va de nuevo. Tené cuidado. Te atarré baloso con la sangre, Moggy. No, no, no. ¡Moggy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡En el medio! Es expuesto, es expuesto. Es expuesto eso, ¿no? No, no. Pobrecis. No pongas más ficha, tarado. Uno más. Con una pierna. Pero no podés. Es una fractura expuesta. Eso es malo. Va. No, no, no. No. Ah. Y la otra pierna. No puedo creer. Voy con las manos. No, 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 no. No, no. No, Edu. Ah, ya. Edu te iba a decir. Diego, ¿cómo carajo te llamas? No, 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 no. Ay, la mano derecha. Quedó una mano. No. Va. Exclusivo. Pidate cuál es. Te vas a caer de cara. Estás chorreando. Me duele. La sangre está... Me quedó la cara. Sí. Con la lengua. La tenés toda ensangrentada. Pero no marca la lengua. Tengo vuelos. Cuidado. Cuidado, Moggy. Ya. Ya. La lengua. Te queda un minuto treinta. Vamos. Bueno, y voy. Hay que admitirlo que con la cara se está destrozando todo, pero está haciendo muy bien. Está haciendo bien, ¿eh? Me cuesta en medio. Ay, perdió uno. Hablé. Qué feo de la pierna. Está quebrada. No, me fueron dos lechitas. Muy bien, Moggy. Bien, che, bien. Ah, eso fue la cabeza. Ay, se te rompieron los dientitos, mi amor. Bueno, abandono. ¿Ya está? Sí, abandoné. ¿Abandonás? Sí. Qué poco huevo tenés, ¿eh? Falta de aguante que no me quedé. ¡Cuál es!